Música Cooler del mundo, bienvenidos al show volvemos con la dinámica de los vídeos porque a ver, está convulsionado el mundo Barça y me parece que lo que sucedió ayer en Montjuic, la derrota contra el Girona la manera en que se perdió amerita que hoy me contacte con ustedes y comparta este vídeo en Clave Barça a ver, a ver vamos con el primer título fuerte a día de hoy Xavi no dimite quiero que sepan esto, que lo tengan claro por lo que me comentaron hace nada Xavi se siente con fuerzas para revertir la situación confía en sus jugadores y cree que todavía queda mucha temporada que hay margen de mejora que él podría encontrar las soluciones para que el equipo reaccione esto es lo que considera Xavi a día de hoy así que este es el primer título fuerte de este vídeo Xavi no piensa dimitir eso que quede claro a ver dicho lo dicho vamos a empezar a añadir información quiero decirles que Xavi sabe que está cuestionado Xavi sabe que está señalado por la directiva del Barça hay las portitas ortodoxos radicales si ustedes tienen con los que uno habla y no entienden planteo de Xavi lo cambio de Xavi ayer puso a Valde el segundo salario central no entiende por qué el equipo no puede tener una dinámica de juego positiva incluso le cuentan las costillas a tiempo completo a Xavi desde sus limitaciones tácticas me refiero a estos laportistas con los que uno de repente intercambia algún mensaje además alguien me decía hoy si Laporta fuese valiente tendría que cargarse a Xavi tendría que destituirlo porque lo va a arrastrar a una situación que a Laporta de lo político no le va a convenir esto me dijo alguien de confianza vamos a la información pura y dura insisto Xavi no piensa de emitir y dentro de este laportismo hay voces divididas algunos entre ellos el presidente del Barça más allá de que la cara de Laporta ayer en el palco de Mojiz fue un poema pero bueno el presidente del Barça sigue apoyando a Xavi pero le exige reacción a ver algunos me dirán Sergio pero Laporta le pone plazos a Xavi paramos la pelota culer de los 5 continentes los invito a darle un fuerte un gigantesco like a este vídeo que me ayudan un montón a suscribirse a sumarse como miedos y activar las notificaciones blaugrana a ver ¿hay plazos o no hay plazos? ¿qué le diría o qué le habría dicho Laporta a Xavi? ¿o qué piensa Laporta? oficialmente no hay plazos pero acá hay un tema que preocupa y ocupa mucho al presidente del Barça y es que el objetivo prioritario de esta temporada para Laporta es llegar lo más lejos posible en la Champions ¿por qué? porque está el prestigio deportivo y los ingresos económicos que son muy pero muy importantes no saquen de foco el partido del miércoles con el Barça clasificado hay mucho dinero en juego y el club necesita ese dinero aunque el Barça esté clasificado pero pensemos un poco más extrapolemos al rival de octavos de final Laporta sueña más allá de que Romeo en su momento dijo cuartos de final Laporta sueña con llegar de mínima a la semifinal de Champions ¿saben lo que piensa Laporta a la intimidad? que comenta con gente de confianza jugando como estamos jugando tenemos cero chances de llegar a la semifinal de Champions y esto lo tiene alterado lo tiene movilizado el presidente del Barça Laporta quiere reacción quiere que el equipo no solo juegue a lo Barça porque ¿qué se decía ayer entre los directivos del Barça después de la derrota contra el Girona? 2-4 en casa vamos nos ganaron como nosotros ganábamos antes incluso le susurró al oído algún directivo de mucha confianza al presidente del Barça y el Jean le dijo ni hace falta que me lo digas a ver si a Laporta no le gusta como juega el Barça de Xavi rompe los ojos después otra cosa es que en la comparecencia pública Laporta salga y diga apoyo al entrenador mi entrenador es Xavi es normal es normal pero a ver internamente están pasando cosas y yo quiero que los hinchas del Barça lo sepan hay cuestionamientos hay críticas hay cosas que no cierran o que no cuadran de Xavi de su cuerpo técnico el staff de Xavi ahí hay un problema grave con el staff la mayoría de los dirigentes laportistas consideran que el staff de Xavi no está a la altura del mejor club del mundo como es el FC Barcelona eso es lo que consideran en algún momento de comediante hubo alguna sugerencia para hacer algún tipo de corrección de enriquecer ese staff y Xavi se negó rotundamente como también Xavi en su momento cuando Laporta le sugirió que recorra el mismo camino que recorrieron Guardiola y Luis Enrique Barça B Barça Letty Macías lo que ustedes quieran Xavi se negó rotundamente dijo que él era salir de Qatar primer equipo o nada Laporta todavía tiene en su cabeza aquel no de Xavi porque él lo quería preparar que veía Laporta en ese momento en Xavi que le faltaba esa cocción para coger el primer equipo del Barça con más garantías esto es lo que veía el presidente insisto no habrán decisiones drásticas Laporta no piensa a día de hoy destituir a Xavi pero hay cabreo hay interna hay cuestionamientos hay señalamientos y hay un run run de que Xavi más que nunca depende de los resultados obviamente que el juego que todos reclamamos pero resultados acá Xavi matará o morirá con los resultados ¿por qué? y bueno porque esto se define por triunfos o por derrotas y acá algunos empiezan a resignarse a decir no jugamos bien pero si ganamos aunque ese no es el estilo Barça no es la filosofía Barça no es la idiosincrasia Barça pero bueno hasta esta digamos hasta esta licencia algunos le darían a Xavi por ser Xavi después te digo algo más o les digo algo más si Xavi no fuese Xavi ya estaría en la calle y se los digo con los son abiertos por gente con la que hablo por preguntas que hago y respuestas que vienen del otro lado insisto no hay consenso no hay unanimidad está muy dividida la parroquia dirigencial del Barça y Xavi necesita perentoriamente reaccionar él como líder como entrenador su cuerpo técnico su staff y los resultados que empiecen a acompañar resultados y una dinámica positiva de ser posible del juego pero ganar ayer el Barça encajó cuatro goles el Barça no puede encajar cuatro goles en Montjuic y Xavi decir que el equipo está en construcción porque es una tocada de culo a la dirigencia de Laporta Laporta avaló con su patrimonio para el fichaje de los Joao Cancelo y Félix a través de Sabadell Laporta puso dinero en deuda al club tuvo que vender activos para tener un equipo competitivo Xavi perdón con todo el cariño que le tengo no tiene la plantilla no sé del Osasuna o la que tenía el Barça hace dos años la Osasuna es una buena plantilla no tiene esa plantilla tiene una plantilla mucho más rica con recambio más corta puede ser pero muy rica entonces Xavi no puede escudarse en una construcción cuando están Félix Cancelo Rafinha Lewandowski bueno que Rafinha no está jugando bien perfecto que lo puede vender el club seguro pero Araujo Christensen Valde cara suplente y así Frenkie John Gundogan bueno lo es comparemos la plantilla modelo 2023 con la modelo 2021 cuando Xavi asume como entrenador del Barça a eso me refiero eso también molesta en la zona noble cuando Xavi dice la tontería que dijo ayer está el equipo en construcción la puerta dice pero construcción y yo tuve que avalar con mi patrimonio para poder fichar a Félix y a Cancelo entre otros así que bueno calma van a pasar cosas insisto Xavi más que nunca depende de los resultados a seguir apoyando al club y al Barça y mi reflexión en cuanto a los ídolos en este caso Xavi a ver uno lo apoya pero también Xavi tiene la obligación de tener buen juego y resultados es el entrenador del Barça y además el tema es el siguiente chicos y con esto cierro cuando una leyenda futbolística como fue Xavi coge las riendas del primer equipo ya lo bajan del póster ya lo bajan todo del póster y después ser entrenador del Barça es una silla eléctrica todo el tiempo estás ahí y al borde o caminando entonces bueno por la cornisa o por lo que ustedes quieran y acá ya uno la leyenda la va a respetar siempre obvio la va a adorar pero después hay que dar la talla como líder futbolístico del equipo tomando decisiones no equivocándose haciendo jugar bien al equipo compitiendo y ganando porque en el Barça se gana o hay que intentar ganar perder en Can Barça es una cuestión de estado y ustedes lo saben mejor que yo culado al mundo me fui un poco largo pero quería compartir este vídeo de lunes barra información reflexión catarsis continuando un poco lo que hicimos ayer en el postpartido pero con más información abrazo de gol a calmarse un poco y a seguir no hay fiesta hay que entrenar hay que entrenar hay un partido de miércoles de Champions hay que pensar en el sábado en el Valencia hay que levantar cabeza y basta de fiesta de descanso son millonarios los jugadores ganan mucho dinero entonces hay que trabajar todos los días abrazo de gol se los quiere y ustedes lo saben